Y sí, fue rescatada en este año, en junio, en el 2022, y lo que pasaba con ella es que desde hacía mucho tiempo venía interactuando muy activamente con humanos y esta interacción pues la llevó a tener problemas, o sea, ya estaba comenzando a tener impactos negativos en su individuo, en el individuo. En varias ocasiones tuvo que ser rescatada para recibir tratamiento médico y es por eso que ya... ¿Cuáles fueron los problemas que tenía? Interacciones con botes, con embarcaciones, porque estaba constantemente en marinas y entonces las personas se le encaramaban arriba y le daban comida y al hacer esto pues el animal pierde la costumbre de buscar en vida salvaje el alimento que requiere, va a depender más de lo que le da el ser humano. Todo esto trae consigo, va en detrimento de que el animal sobreviva en vida libre y entonces en junio fue rescatada por el acuario de San Antonio y finalmente se decidió traer al animal para acá y está aquí desde hace par de semanas creo y precisamente hoy después de un proceso de aclimatación en el que ella conociera pues a nuestros entrenadores y al personal que trabaja con el cuidado de los animales en general pues hoy ella va a ser presentada al resto de los animales. Ah, hoy se integra digamos. Hoy es que vamos a ver si se integra, todos estamos ansiosos por ver qué es lo que va a ser. Pienso que sí, que hasta ahora ha mostrado signos positivos de que socialmente va a ser un individuo bien adaptado. La historia de ella es desafortunada porque al final el humano quiere tanto algo que llega a afectarlo y es precisamente esta interacción con el hombre lo que hizo que ella se olvidara de cómo ser un delfín en vida libre.